Gustavo Vélez, un hombre clave, un secretario de Estado muy cercano a Alberto Fernández, acaba de renunciar. ¿Qué es lo que pasa? Sergio Massa entra al gobierno, va a haber una reestructuración total de 21 ministerios, quedarán muy poquitos, algunos dicen 8, y se le empezó a comunicar a algunos funcionarios que su rol va a quedar desdibujado. Empieza un nuevo esquema de poder, con Cristina y Massa empoderados, y con un Alberto con un rol a definir, algunos dicen que decorativo. Todas estas cosas se están comunicando minuto a minuto y las vas a saber acá en clarín.com.